Además tienen una vaina rara con los teléfonos, una relación como amor y odio. O sea, a ellas son las únicas que no les entra la llamada, se quedan sin batería, no se saben los passports, se quedan sin señal, meten el dedo donde no es. Entréguelo usted a una mamá un teléfono inteligente para que vea cómo lo vuelve bruto. Gracias.